Entonces nos quedamos en que prácticamente, fue en esta diapositiva, sí, en la formación de la túnica albujine y también pues mencionamos que va a haber de 15 a 20 conductillos mesonéfricos que pues propiamente nos van a dar origen a estos conductos eferentes que vimos en primer parcial. Y bueno, aquí pues prácticamente les volví a poner esta tablita para que recordaran que en los varones va a involucionar la corteza y pues la médula va a ser la que va a proliferar y va a originar propiamente a lo que son los testículos, mientras que en las mujeres pues va a ser completamente lo opuesto, ¿no? La corteza va a ser quien se va a desarrollar y va a originar propiamente a los ovarios y la médula va a ser quien va a involucionar. Y bueno, a partir de ello pues entraríamos a la formación del ovario. En este pues prácticamente necesitamos que a nivel genético pues se tenga este XX. Esto ocurre, acuérdense, a nivel de la fecundación y bueno, aquí prácticamente los genes para el desarrollo ovárico nos van a dar a este gen autosómico. A partir de ello pues mencionamos que van a comenzar a diferenciarse desde la novena semana, sin embargo pues se va a poder identificar en la décima semana y este en la doceava pues va a ser cuando propiamente nosotros podamos distinguir el sexo del producto a partir de si es este femenino o masculino. En el caso de los conadales pues no van a ser prominentes. Si ustedes recuerdan pues los cordones que se formaban en los testículos comenzaba como a formar estos este lobulillos. En el caso del ovario pues no van a ser tan prominentes pues porque no se van a desarrollar estos lobulillos y estos se van a extender hacia la médula y van a formar una especie de red ovarica rudimentaria que pues más adelante va a degenerar. ¿Por qué? Pues porque como les mencionaba no necesitamos que se formen estos tabiques como si ocurren los testículos. Entonces pues es como este muy rudimentaria y más adelante va a estar, va a degenerar propiamente. En el caso de los cordones corticales pues estos se van a extender desde el epitelio hasta el mesenquima. Acuérdense que esto es nuestra médula. Por aquí tenemos nuestro epitelio germinal superficial y por aquí tenemos a nuestras células germinales primordiales que eran las que migraban desde el saco utelino. Y bueno a medida que los cordones corticales aumentan de tamaño las células de la cresta, las células germinales primordiales perdón, van a quedar incorporadas en su interior que serían estas en azul. Entonces si lo vemos en la imagen, por aquí logramos ver estos cordones sexuales primarios, por aquí logramos apreciar este conducto mesonéfrico, por acá el paramesonéfrico y dentro de la médula pues tendríamos a estas células germinales primordiales. Por aquí tenemos este epitelio germinal superficial y por aquí estos cordones germinales sexuales secundarios. Ahora, a partir de la semana número 16 aproximadamente, acuérdense que los cordones pues van a comenzar a fragmentarse y van a aparecer grupos celulares foliculares aislados, que estos serían nuestros folículos primordiales. En el caso de los folículos este, perdón, en el caso de los folículos primordiales, si ustedes recuerdan de primer parcial, teníamos este, este, teníamos como la célula germinal primordial y un epitelio rodeando, un epitelio plano rodeando a este, pues esta célula germinal primordial. Y que pues prácticamente se iban a quedar como en stand-by ahí hasta la adolescencia. ¿Para qué? Pues para que después ese epitelio se convirtiera en cúbico y después este, comenzara a proliferar múltiples capas y formara el folículo secundario y después el de graf. Que pues esto ya lo vimos como en primer parcial. Entonces si se dan cuenta aquí desde el periodo embrionario van a aparecer estos folículos primordiales que como les mencionaba pues van a estar rodeados por una sola capa de un epitelio plano. Y bueno, el epitelio de superficie se separa de los folículos de la corteza, es decir, tenemos aquí nuestra corteza, se van a separar por así decirlo, van a formar como, o van a pintar como su rayita por así decirlo. Y bueno, va a haber una interposición fina entre la cápsula fibrosa y la túnica albujina. Aquí también vamos a tener túnica albujina. Entonces si se dan cuenta aquí tenemos esta especie como de, este, tabiques. Por aquí tenemos los folículos primordiales que si se dan cuenta pues ya están rodeados de este epitelio plano simple. Y por acá los cordones primarios van a estar involucionando. Es decir, que van a estar, este, prácticamente comenzando a desaparecer. Por acá logramos apreciar este conducto mesonéfrico, igual que va a estar involucionando, porque si ustedes recuerdan, este es nuestro segundo riñón, por así decirlo. Entonces, pues, acuérdense que prácticamente solo funciona como cuatro semanas y después involuciona. Y aquí pues estaría como involucionando. Y por acá logramos apreciar la futura tuba uterina. Ahora, aquí prácticamente vamos a tener algo que se llama o denomina desarrollo de los conductos genitales. En el caso de las mujeres pues va a ser como muy, muy padre como se forman porque van a reutilizar, por así decirlo, estructuras que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, durante la quinta y sexta semana de gestación, lo que va a ocurrir es que prácticamente el producto va a permanecer indiferenciado, pero pues vamos a tener algo que se llaman conductos paramesonéfricos. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros vimos aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro mesonéfros. Por acá tenemos nuestras gónadas que se formaron de estas crestas gonadales. Por aquí tenemos este conducto mesonéfrico y pues si tenemos un conducto mesonéfrico y tenemos otro conducto que va propiamente paralelo a él, pues se le denomina conducto paramesonéfrico, que sería este en color rojo. Entonces, el conducto mesonéfrico, acuérdense que son de las estructuras que vimos en el desarrollo del aparato urinario y de manera paralela pues tendríamos este conducto paramesonéfrico que va a ser quien nos va a formar propiamente el futuro útero y las tubas uterinas y todo esto. Entonces, los conductos mesonéfricos o conductos de Wolf prácticamente van a ser quienes van a estar predominando en el sexo masculino. Entonces, aquí tenemos este conducto mesonéfrico. Sin embargo, en el caso del sexo masculino, como les mencionaba, el conducto paramesonéfrico van a ser quienes nos van a formar al útero, y a las futuras tubas uterinas. Y pues para ello necesitan que se secrete algo que se llama factor mulleriano, para que pues propiamente comiencen a fusionarse. Si se dan cuenta, aquí se están comenzando como a fusionar para que pues más adelante formen a este útero. Y bueno, estos se van a desarrollar lateralmente respecto a las gónadas. Si se dan cuenta, aquí tenemos a las gónadas y a los conductos mesonéfricos, que son aquí. Estos van a ser los más laterales y se van a formar a partir de estas invaginaciones longitudinales de mesotele, que era como todo este epitelio que estaba rodeando tanto a las gónadas como a los conductos mesonéfricos. Y en la parte caudal, que sería como por aquí, se van a estar fusionando y formar el primordio útero-vaginal en forma de Y. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se está fusionando para formar el futuro útero. Ahora, en el caso de los conductos genitales masculinos, como les comentaba, estos no van a usar como los conductos mesonéfricos. ¿Por qué? Pues porque estos van a formar propiamente al útero. Entonces, en el caso de los genitales masculinos, tenemos que ser toli, va a secretar entre la sexta y la séptima semana algo que se llama hormona antimieleriana. Y que se los mencioné también en primer parcial, que pues esta hormona prácticamente lo que nos permite es que los conductos mesonéfricos degeneren y pues propiamente no se forme este útero. ¿Por qué? Pues porque no es adecuado que se tenga útero en los varones y porque pues prácticamente el producto, acuérdense que en un inicio es indiferenciado. Entonces, sí va a tener estos conductos paramesonéfricos, pero gracias a las células de ser toli que van a secretar en la sexta a séptima semana esta hormona antimieleriana, pues estas estructuras van a involucionar y propiamente pues no se puede formar el útero. Ahora, en el caso de las células de Leibig, también van a participar en la octava semana de gestación con la secreción de testosterona y dihidrotestosterona. Entonces, estas dos hormonas sexuales masculinas favorecen que también se contribuya a la formación pues propiamente de los testículos y no de este, de los testículos y de todas estas este vías espermáticas que ya vimos, ¿no? Del conducto deferente y este, el conducto eyaculador y la uretra prostática, ¿no? Entonces, estas dos hormonas van a participar en la formación de estos conductos genitales masculinos. Ahora, bajo la influencia de la testosterona, pues prácticamente la parte proximal de la, este, de todo, de todas estas estructuras, pues se va a desarrollar el epivivimo. Acuérdense que prácticamente el epivivimo tenía como su cabeza y su cola. Entonces, si ustedes recuerdan, el epivivimo era como un, este, una estructura, pues tubular que únicamente se enrollaba en sí mismo y formaba en conjunto, pues el epivivimo que se iba a encontrar en la parte posterior del testículo. Entonces, esto permite que esas, este, mismas estructuras comiencen como a condensarse y a formarse parte de lo que sería el epivivimo. Y distalmente al epivivimo, pues se va a adquirir una capa gruesa de músculo liso y que se va a convertir en este conducto deferente. Entonces, aquí se dan cuenta, tenemos a las células de Leibig secretando la testosterona, la hidrotestosterona y que, pues, a partir de ellos se formen como todas estas vías que vimos en primer, este, parcial, que era la, este, los, eh, túbulos seminíferos, este, contorneados, túbulos seminíferos rectos, luego la red de testis, eh, conductos deferentes, eh, luego, este, el epivivimo, los conductos deferentes, el conducto eyaculador y que para que finalmente, pues, pasara la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra, este, balánica o peneana o esponjosa también. Entonces, esto, pues, si se dan cuenta, ya lo vimos todo en primer parcial. Ahora, en el extremo caudal también van a aparecer evaginaciones laterales que se van a convertir en las vesículas seminales. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos como nuestras vías, este, por aquí tenemos, este, nuestros conductos mesonéfricos, que es CM. Entonces, los conductos mesonéfricos van a ser quienes van a formar como todas estas vías. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos parte de lo que es la próstata, por aquí tenemos nuestro seno genital, por aquí tenemos el conducto eyaculador, que, si recuerdan, se formaba de el conducto de la vesícula seminal, con parte del conducto deferente que venía por acá. Entonces, por acá, si seguimos todo esto, estos son nuestros conductos deferentes que se formaron de estos conductos mesonéfricos, y por acá, si se dan cuenta, ya está, este, comenzando como a torcerse, a condensarse, por así decirlo, para formar el futuro epididimo. Por aquí, si se dan cuenta, tenemos ya estas, este, estos 15 a 20 conductos deferentes, y por acá, pues, tenemos ya los túbulos seminíferos y, este, la formación de estos tabiques. Entonces, si se dan cuenta, pues, ya tiene como un poco más de sentido todo lo que vimos en primer parcial. Y bueno, en el caso de la pared del conducto mesonéfrico, esta tiene que quedar entre el conducto de esta glándula y la uretra, para convertirse en el eyaculador. Aquí. Entonces, aquí la vesícula seminal se junta con el deferente y forma el conducto eyaculador. Y bueno, si en su examen les llegasen a preguntar, este, estructura anatómica que forma los, este, las vías espermáticas masculinas, aquí la respuesta serían los conductos mesonéfricos, que serían como todo esto de aquí. En el caso de las mujeres, si, este, les llegas a preguntar en la academia tipo, este, con estructura anatómica que contribuye a la formación de las, este, del útero y de las trompas uterinas, pues, aquí sería el conducto paramesonéfrico. Si se dan cuenta aquí, como vimos hace rato, aquí las células de Sertoli ya están secretando este factor antimilerino, ¿no? Y el conducto paramesonéfrico ya está evolucionando. ¿Para qué? Pues, para que no se forme el útero. Ahora, la próstata también es importante mencionar como su, este, desarrollo. Lo que va a ocurrir es que en la parte prostática de la uretra van a aparecer múltiples evaginaciones. Hagan de cuenta que tenemos como aquí todo el conducto, este, mesonéfrico. Tenemos algo así. Y van a comenzar a aparecer, este, evaginaciones, evaginaciones endodérmicas que, pues, van a favorecer la formación de esta uretra. Entonces, aparecen estas evaginaciones y van a crecer hacia lo que es parte del mesenquima adyacente, es decir, que se encuentra muy cerca de él. Y bueno, una vez que ocurre como todo esto, el epitelio glandular de la próstata se va a diferenciar a partir de estas células endodérmicas que evaginaron, que serían estas de aquí. Y bueno, el mesenquima que estaba como rodeando de manera cerca, se va a diferenciar para la formación del estroma denso y del músculo liso de la próstata. Es decir, para darle como la estructura. Entonces, por aquí, si lo vemos en la imagen, tenemos aquí la porción, este, del endodermo. Van a comenzar a evaginar y a medida que evaginan, si se dan cuenta, pues, va a estar rodeado como de este mesodermo o mesenquima adyacente. Entonces, si le hacemos como un corte a esto, aquí tenemos esta evaginación de endodermo. Por aquí tenemos la parte prostática de la uretra. Entonces, comienza como a protruir aquí el endodermo y se va a diferenciar en este epitelio glandular. Y rodeando a esto, pues, tenemos el mesenquima, que nos va a formar como la estructura propiamente de la próstata. Por acá, más adelante, si se dan cuenta, ya tenemos como el estroma o como el esqueleto, por así decirlo, de la próstata. Y por aquí, pues, tenemos la parte prostática de la uretra y todo este epitelio glandular que derivó de endodermo. Y que, si se dan cuenta, igual tenemos este común denominador en la cual el epitelio nuevamente derivó de nuestro endodermo. Ahora, las últimas que teníamos son las glándulas vulvuletrales. ¿Alguien se acuerda del otro nombre de estas glándulas? Exacto, muy bien. Las glándulas vulvuletrales o de Cooper. Entonces, estas, si ustedes recuerdan, ya estaban como muy cerca de la salida, por así decirlo. Por aquí tenemos la próstata. Por acá estaba la vesícula seminal. Entonces, llega la vesícula seminal, llega el conducto deferente, se formaba el conducto eyaculador, esta entraba a la próstata y se unía con la uretra prostática para que más adelante saliera hacia la uretra membranosa. Y por aquí, pues, se formará la glándula vulvuletral. Entonces, estas glándulas vulvuletrales se van a desarrollar a partir de estas evaginaciones bilaterales. Acuérdense que tenemos dos glándulas vulvuletrales igual. Igual tenemos dos glándulas seminales y una próstata. Entonces, igual, lo que va a ocurrir va a ser que va a desarrollarse una evaginación bilateral, es decir, de ambos lados, que sería esta de aquí, en la parte esponjosa de la uretra. Acuérdense que la parte esponjosa de la uretra prácticamente se encontraba por debajo de la próstata y este... era la que tenía contacto propiamente con la uretra prostática. Entonces, esto de aquí es la uretra... Esto de aquí es parte de la uretra esponjosa. Por aquí se da esta protrusión o esta evaginación y para ello las fibras musculares lisas y el estroma van a proceder nuevamente de este mesenquima adyacente. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el origen de estas tres glándulas accesorias masculinas va a ser como muy similar. Va a ocurrir primero una evaginación de endodermo. Esta evaginación de endodermo va a tener contacto con el mesenquima que se va a estar como adyacente o rodeándolo y el endodermo nos va a originar a este epitelio, mientras que el mesenquima nos va a originar a este estroma o esqueleto, por así decirlo. Así como las fibras musculares lisas. Entonces, si se dan cuenta, es como lo mismo, de manera ya condensada. Ahora, en el caso de los conductos genitales femeninos, ya vimos que va a ser como lo opuesto. Para las vías espermáticas masculinas se utilizaron, por así decirlo, los conductos mesonéfricos. En el caso de los conductos genitales femeninos, no se van a utilizar esos. Se van a utilizar estos conductos mesonéfricos que acabamos de ver. Entonces, los conductos mesonéfricos, en el caso de los embriones femeninos, van a experimentar una regresión debido a la ausencia de testosterona. Por lo que, pues prácticamente no vamos a tener células de Leibig. Aquí no se secreta esta testosterona, la de hidrotestosterona, y por lo tanto, los conductos mesonéfricos desaparecen. Si se dan cuenta, es como lo opuesto. En este caso, quienes sí se van a desarrollar van a ser los conductos paramesonéfricos también, porque no vamos a tener a las células de Sertoli secretando este factor antimileriano. Entonces, eso también nos va a favorecer que se formen propiamente estos conductos paramesonéfricos. Y bueno, en el caso de las células primordiales, pues se van a desarrollar debido, como les mencionaba, perdón, los conductos paramesonéfricos se van a desarrollar debido a la ausencia de esta hormona antimileriana, porque pues prácticamente no tenemos células de Sertoli. Entonces, prácticamente durante este periodo fetal no se va a depender de la presencia de ovarios o de diversas hormonas. Si ustedes recuerdan, prácticamente se quedaban como en stand-by todas estas células germinales primordiales. Y bueno, pues más adelante los estrógenos producidos por los ovarios maternos y por la placenta van a estimular el desarrollo de estas trompas uterinas, el útero y la parte superior de la vagina, que van a ser las estructuras que van a derivar propiamente de estos conductos paramesonéfricos. Y que generalmente sí es pregunta de examen. Entonces, a ver, dejen recuerdo cómo les preguntan o cómo venía la pregunta. Si no mal recuerdo, les ponen una como teoría de... El año pasado nos vino así y no teníamos ni la menor idea, pero venía algo así como de teoría de la... Teoría que... Algo así como teoría que formaba parte de la porción superior de la vagina. Y aquí pues la respuesta correcta eran los conductos paramesonéfricos. Y bueno, ya si quieren ser un poco más especialitos, pues también nos va a formar al útero y a las tubas o trompas uterinas. Entonces, si lo vemos en la imagen, por aquí tenemos los conductos paramesonéfricos, por aquí tenemos el primordio útero-vaginal y que como su nombre lo dice, nos va a originar propiamente al útero y esta porción superior de la vagina. Y por acá, si se dan cuenta, pues tenemos el seno reugenital y el tubérculo de Müller, que vamos a ver ahorita. Entonces, las tubas uterinas, como les mencionaba, se van a desarrollar a partir de estas partes craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos. Hagan de cuenta que en un inicio, pues tenemos aquí nuestros conductos paramesonéfricos, o algo así. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a comenzar como a fusionarse cada vez más en la porción caudal o en la porción inferior, hasta tal punto en el que se fusionan y forman al útero. Sería algo más o menos así. Esto de aquí, si se dan cuenta, sería como el útero. Por acá tendríamos como la porción superior de la vagina, que era lo que les mencionaba. Y por acá tenemos esta parte craneal que les menciono de los conductos paramesonéfricos, que van a ser quienes van a formar a las tubas uterinas. Ahora, las partes caudales, como les mencionaba, fusionadas forman el primordio útero vaginal, que sería como esto de aquí, para dar origen al útero y la parte superior de la vagina, que sería esto de aquí que les acabo de mencionar. Y la fusión de estos conductos paramesonéfricos también va a generar un pliegue peritoneal que se va a convertir en el ligamento ancho. Y que, desconozco si ya lo vieron en anatomía, me parece que ya deberían más o menos de ir por ahí. Este ligamento ancho va a ser importante porque, pues prácticamente va a estar rodeando a la mayor parte del útero y dándole hasta cierto punto sostén. Entonces aquí esto también va a originar. Y bueno, esto también nos va a permitir definir dos compartimentos peritoneales, el saco recto-uterino y el saco vesico-uterino. ¿Qué me parece que...? Ah, sí, miren. Desde un punto anatómico o desde un corte sagital vamos a tener un saco recto-uterino, en la cual prácticamente aquí tenemos el útero. Por acá atrás estaría el recto y aquí se forma como este pliegue de peritoneo que les mencionaba, que nos va a formar este saco recto-uterino. Esto de aquí se forma este pliegue de peritoneo y este sería el saco recto-uterino. Y que como su nombre lo dice, va a ser como una, pues sí, como una bolsa, por así decirlo, del mismo peritoneo para separar al recto del útero. Y que si ustedes recuerdan, cuando vimos placenta-percreta, mencionábamos que en ocasiones podía llegar a penetrar esta placenta-percreta hasta el recto. Si se dan cuenta, igual aquí ya tiene como un poco más de sentido el por qué puede llegar a penetrar el recto. Y tendríamos por acá adelante este otro saco vésico-uterino, que va a estar por delante de lo que es el útero y por detrás de la vejiga. Y que como su nombre lo dice, va a ser este pliegue de peritoneo entre la vejiga y el útero. Entonces, estas o varias evaginaciones de la uretra en el mesenquima adyacente van a formar estas glándulas uretrales y para uretrales, que son bilaterales y que van a secretar moco. Y que igual ya vimos que prácticamente este moco nos va a favorecer hasta cierto punto tener un ambiente libre de microorganismos. Va a ser como una especie de barrera también para los espermatozoides cuando no es propiamente periodo fértil. Y bueno, otras evaginaciones que van a aparecer en el seno ureo genital van a formar estas glándulas vestibulares mayores en el tercio inferior de los labios mayores, que ya vimos. Entonces, por acá tenemos la formación de esta vejiga que derivó del seno ureo genital. Por acá tenemos la uretra. Por aquí tenemos estas glándulas para uretrales que como les mencionaba son bilaterales y se dan cuenta aquí tenemos como estos dos chipotes. Y que van a ser quienes van a secretar moco también pues para que la orina hasta cierto punto pues no descame todas las células que tenemos aquí en la vida adulta. Y bueno, otras evaginaciones como les mencionaba van a aparecer también en el seno ureo genital. Por aquí si se dan cuenta tenemos este útero y aquí si se dan cuenta prácticamente las trompas uterinas si están mirando hacia atrás como les mencioné en primer parcial. Que generalmente pues la mayoría de los estudiantes y yo me incluyo pensábamos que el útero tenía como las tubas uterinas en el mismo plano y no es así. Anatómicamente prácticamente las tubas o trompas uterinas van a estar hasta cierto punto desplazadas hacia atrás y hacia arriba. Y que si se dan cuenta aquí en esta imagen si se cumple como esa premisa. Por aquí tenemos el útero y por acá abajo pues ya tenemos como el tercio superior de la vagina y por acá algo que se llama placa vaginal y que vamos a ver ahorita. Hasta aquí alguna duda con las tubas o el útero o todo bien. Ok, bueno entonces vamos con el desarrollo de la vagina. Esta como ustedes ya vienen en la anatomía igual va a ser una especie de estructura fibromuscular y que se va a desarrollar a partir de mesenquima adyacente. Es decir que va a estar formada a partir de este mesenquima que va a estar rodeando a parte de lo que es este los conductos paramesonéfricos. Ahora el primordio útero vaginal que era esto de aquí como la porción más inferior de estos conductos paramesonéfricos o la porción más caudal va a dar con el seno urogenital que teníamos como por aquí más inferior va a dar lugar a que se forme el tubérculo sinusal y esto va a inducir a la formación de 12 vaginaciones endodérmicas bilaterales que nos va a originar a estos bulbos senovaginales y por lo tanto a la placa vaginal. Entonces me imagino que ustedes no entendieron absolutamente nada de lo que acabo de leer. Entonces aquí tenemos estos conductos paramesonéfricos. Se fusionan, se forma este primordio útero vaginal. Este primordio útero vaginal llega y tiene contacto con lo que es este seno vaginal y una vez que tiene este seno vaginal se va a formar esta placa vaginal que sería esto de aquí. Entonces una vez que se forma como esa placa vaginal más adelante las células centrales de esta placa van a ser eliminadas y así formar la luz. Si se dan cuenta aquí está como ocluido por así decirlo y no hay contacto entre lo que es el futuro útero y la futura vagina. Por acá tenemos parte de lo que es el seno genital. Entonces esta luz se va a comenzar a formar a partir de una especie de apoptosis para que pues comiencen a canalizar o a formar la luz de la futura vagina y que pues por lo tanto más adelante pues pueda tener esta entrada y salida de este por ejemplo de endometrio en la vida adulta. Y bueno hasta etapas avanzadas de la vida fetal la luz de la vagina va a estar separada de la cavidad del seno urogenital por una membrana que se denomina himen y que pues muchas veces piensan que cuando no tienen el himen pues ya no son vígenes sin embargo igual ya lo vimos en primer parcial prácticamente el himen se puede romper con una actividad muy brusca. Entonces hagan de cuenta que aquí va a permanecer parte de lo que sería el himen y bueno esta membrana va a estar formada por parte de la invaginación de la pared posterior del seno urogenital que sería esto de aquí. Entonces si se dan cuenta aquí la placa vaginal ya se está como canalizando en esta porción inferior por aquí tenemos el himen por acá tenemos este futuro seno urogenital por acá tenemos estos conductos paramesonéfricos ya fusionados igual canalizados para que pues se tenga o se forme la cavidad uterina y acá llega se forma esta placa vaginal y pues comienza apoptosor. Entonces desde una vista un poco más lateral por acá tenemos el seno urogenital por aquí se forma ya la futura vejiga por aquí tenemos estos conductos paramesonéfricos que si se dan cuenta se están fusionando por aquí más o menos estaría formando el futuro útero por aquí tenemos el primordio útero vaginal este tercio más caudal o bueno esta porción más caudal de los conductos paramesonéfricos fusionados origina la porción superior de la vagina. Entonces esta porción superior de la vagina llega tiene contacto con este seno o vulvo senovaginal y pues este prácticamente se tendría este contacto. Por acá si se dan cuenta tenemos el recto y todo el intestino primitivo posterior. Entonces si se dan cuenta anatómicamente aquí tenemos parte de lo que es el cuerpo del útero que igual ya lo vimos en el primer parcial. Aquí tenemos como la porción más caudal o canal cervical de lo que sería el útero. Aquí tenemos parte de lo que sería el cervix o cuello uterino. Aquí tenemos el orificio externo. Acuérdense que este cervix o cuello uterino tenía dos edificios, uno externo y uno interno. Aquí tendríamos el externo y aquí tendríamos como esta porción superior de la vagina que si ustedes recuerdan pues va a tener origen embriológico de la parte más caudal de los conductos paramesonéfricos. Y por acá pues tendríamos ya propiamente lo que sería el resto de la vagina que se va a originar a partir de esta placa vaginal que acabamos de ver. Igual. En ocasiones cuando por ejemplo los conductos paramesonéfricos, que si ustedes recuerdan teníamos como una estructura más o menos así, algo así en un inicio tenemos y que más adelante se fusionan, algo así. En ocasiones si no se fusionan de manera adecuada lo que puede ocurrir es que puede permanecer una especie de septo. Si este septo es como muy prominente o por ejemplo que esté como más hacia abajo, debido a que no se fusionaron bien estos conductos paramesonéfricos, lo que puede ocurrir es que por ejemplo esta mujer cuando esté como en edad fértil, pues lo que puede ocurrir es que prácticamente el producto no va a poder desarrollarse debido a que este septo le va a estar como estorbando por así decirlo. Entonces ahí va a ser como muy común que se tengan abortos habituales debido a la presencia o prevalencia de este septo y que pues prácticamente va a ser una anomalía a nivel embriológico. Por acá tenemos la vagina, por aquí tenemos el útero y por aquí la trompa de falopio. Lo único que pues no se desarrolló de manera adecuada fue esta fusión de los conductos paramesonéfricos debido a que pues va a persistir este septo o tabique. Ahora por ejemplo si no se fusiona de manera adecuada, si esta falta de fusión es como más prominente, también se puede originar un útero bicorne parcial, en la cual si se dan cuenta esta porción de aquí no está como bien fusionada, además del septo que tenemos como aquí en la cavidad uterina, también el útero va a estar como partido por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los conductos paramesonéfricos no se fusionaron adecuadamente. Por aquí tendríamos como las trompas de falopio y aquí pues prácticamente tendríamos igual esta persistencia de este tabique o septo y que de igual forma pues en la edad reproductiva va a representar la prevalencia de prácticamente abortos habituales. Aquí tenemos un útero bicorne completo en la cual prácticamente el septo va a estar completamente dividiendo a lo que es la cavidad uterina y si se dan cuenta pues prácticamente el espacio va a ser insuficiente para que pues pueda crecer el producto de manera adecuada y por lo tanto a lo mejor aquí ni siquiera se da el embarazo. Se aborta de manera bastante espontánea y pues prácticamente sería como casi imposible que se pueda desarrollar un producto aquí en la edad ya fértil. Ahora si se dan cuenta aquí el septo ya está como más prominente. Igual nos va a dividir a la cavidad uterina como en dos segmentos. Esto ocurre igual de manera o debido a que prácticamente los conductos paramesonéfricos no se fusionaron de manera adecuada. Por aquí tenemos el útero, por acá la vagina y por aquí tenemos como el septo. Entonces el producto igual no va a poder crecer, le va a estorbar el septo y por lo tanto va a ser como muy común la presencia de abortos este... abortos habituales. Aquí tenemos la presencia de útero bicolis en la cual prácticamente la fusión no se dio de manera pues adecuada. Aquí todavía prácticamente se fusionaron como de manera muy mínima los conductos paramesonéfricos. Entonces aquí en el útero bicolis lo que vamos a tener es que va a haber presencia de doble útero y puede o no tener doble vagina. En el caso en el que hay doble vagina pues prácticamente los conductos paramesonéfricos prácticamente no se fusionaron. ¿Por qué? Pues porque cada uno originó una vagina, un útero y aquí lo único que por lo que están como unidos por así decirlo es por esta porción. Pero como a grosso modo prácticamente los conductos paramesonéfricos no se fusionaron y por lo tanto pues va a tener doble útero y doble vagina. En el caso en el que pues prácticamente la porción inferior de estos conductos paramesonéfricos si se hayan fusionado pues tendríamos un útero unicolis en la cual vamos a tener igual doble útero pero una sola vagina. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la porción más caudal de estos conductos paramesonéfricos, hagan de cuenta que quedaría como algo así y nada más se fusionaron como de aquí. Entonces esta porción como más caudal si se fusionó y pues eso nos originó una sola vagina. Entonces en el caso del bicolis tendríamos como algo así. No se fusionaron y por lo tanto nos originaron estas dos vaginas y estos dos úteros. Y bueno por acá se dan cuenta pues tenemos la trompa de falopio y el doble útero. Y que de igual forma al igual que los anteriores puede representar la prevalencia de pues prácticamente un aborto habitual debido a que pues el producto no va a poder crecer en este espacio. Ahora los restos vestigiales de los conductos genitales embrionarios. En el caso de los conductos mesonéfricos del sexo masculino, el extremo craneal de este conducto mesonéfrico como ya lo vimos nos va a originar al apéndice o propiamente a lo que es el epivivino, apéndice del epivivino. Y bueno estos pueden persistir en algunos túbulos mesonéfricos en forma de estructura de tamaño pequeño en el paradigma. Y en el caso de los conductos mesonéfricos en el sexo femenino, ya vimos que prácticamente el extremo craneal del conducto mesonéfrico nos va a originar este apéndice vesicular y en ocasiones pues pueden permanecer en el mesovario que va a ser como este epitelio o esta parte de peritoneo que va a estar como rodeando al ovario. Y que va a estar entre el ovario y la trompa uterina y puede tener unos pocos túbulos ciegos y un conducto o epóforo. Y bueno en la proximidad del lútero pueden persistir algunos túbulos rudimentarios en forma de paraóforo y algunas partes del conducto mesonéfrico pues prácticamente van a corresponder al conducto deferente y al conducto eyaculador en el caso del sexo masculino. Sin embargo pues pueden persistir en forma de quistes de conducto de Gartner en el sexo femenino, cosa que pues tampoco es adecuado que estén ahí. Entonces lo vemos como en la imagen, por aquí tenemos como la glándula seminal, en el caso del sexo masculino tenemos la glándula seminal, igual es como lo mismo, conducto deferente, conducto eyaculador, llega a la próstata, penetra, se forma esta uretra prostática, después sale, aquí tenemos la glándula vulvuletral o de Cooper y por acá tendríamos la última porción de la uretra. Y si se dan cuenta aquí, parte de lo que sería este conducto para mesonéfrico que tendríamos en un inicio, esto de género. ¿Por qué? Pues porque prácticamente en el sexo masculino quienes van a originar estas vías o conductos espermáticos van a ser estos conductos mesonéfricos en color rosa que tenemos aquí. Y que si se dan cuenta pues aquí tenemos el epididimo, el conducto deferente y todo esto que ya vimos. Ahora en el caso del sexo femenino va a ser completamente lo opuesto, igual ya vimos. Quienes van a originar o quienes van a permanecer van a ser los conductos para mesonéfricos. Por aquí tenemos como la tuba uterina, esto de aquí sería este el útero, la porción este superior de la vagina, aquí tenemos como esta apoptosis que les mencionaba, por aquí tenemos el himen en la cual prácticamente este primordio útero vaginal, cuando entraba en contacto con lo que era el seno vaginal acá abajo, senulogenital perdón, lo que ocurría es que permanecía esta como membrana en forma de himen. Entonces por aquí tenemos también los conductos mesonéfricos que teníamos como en rosa hace rato y que en el caso de las mujeres lo ideal es que degeneren o que involucionen. Sin embargo si no se da de manera adecuada lo que puede ocurrir es que se pueden formar estos quistes del conducto de Garnert que les mencionaba hace rato. Entonces aquí a lo mejor la involución no se dio de manera adecuada y se forman estos quistes del conducto de Garnert que les mencionaba hace rato. Y por acá tenemos el eófono que les mencionaba también. Si se dan cuenta el eófono en el caso de las mujeres puede persistir debido a esta presencia de conductos mesonéfricos. Por acá tenemos el ligamento ovárico y por aquí el ovario. ¿Hasta aquí todo bien o alguna duda? Ok. Bueno entonces vamos al desarrollo aún así de los genitales externos y es como de lo último de aquí de genital. Este no es, bueno, considero yo no es tan difícil, casi no les preguntan, pero está como muy pesado porque es mucha información. Entonces vamos con los genitales externos. En el caso de los carácter sexuales pues estos van a comenzar a distinguirse durante la novena semana. Sin embargo pues los genitales externos no van a estar completamente diferenciados hasta la semana 12. Y que como les mencionaba generalmente es pregunta de examen ya sea de primer parcial o de tercer parcial. Entonces al inicio del cuarto mes la proliferación del mesenquima va a producir a este tubérculo genital que va a ser el primordio del pene o del clítoris. Y que como les mencionaba en un inicio muchas veces sus doctores les manejan que todos en algún momento fueron niñas, ¿no? Sin embargo pues ya vimos que eso es incorrecto porque durante la fecundación se va a determinar desde un inicio el sexo, ¿no? Si es XX o XY. Entonces en el caso del XY lo único que va a ocurrir es que este tubérculo genital va a proliferar hasta tal punto en el cual pues va a originar al pene. Y bueno, este va a aumentar de longitud y va a formar el falo primitivo para que pues más adelante forme al pene. Y bueno, al poco tiempo se van a desarrollar a cada lado de la membrana flocal las tumefacciones labios crotales y los pliegues urogenitales. Que dependiendo del sexo pues estas tumefacciones labios crotales pueden favorecer la formación del escroto o bien de los labios, ¿no? De la vulva en el caso de las chicas. Y la membrana urogenital pues se va a localizar en el suero de una hendidura media en el surco uretral y va a estar limitado por estos pliegues uretrales. Entonces si lo vemos como desde una vista un poco más esquemática les mencionaba que en un inicio estos genitales externos vamos a tener algo que se llama o se denomina tubérculo genital. ¿Qué sería esto de en rosa? Este tubérculo genital va a comenzar a proliferar, va a aumentar de longitud y nos originaría este falo primitivo. Este falo primitivo pues puede originarnos a lo que es el clítoris o bien a lo que es el pene. En el caso de los pliegues uretrales, si se dan cuenta, aquí tenemos estos pliegues urogenitales uretrales en color rosa un poco más claro. Por aquí tenemos esta membrana cloacal y rodeando a esto tenemos estas tumefacciones labioescrotales que como les mencionaba hace rato pues pueden formar propiamente a lo que es el escroto o también nos puede formar a estos labios de la vulva. Entonces por aquí si se dan cuenta prácticamente la membrana urogenital ya se vio como de manera más estrecha. Por acá tenemos el tapón epitelial en el sitio del ano. Acuérdense que teníamos como este tapón en un inicio y que después pues se canalizaba. Y por acá tenemos propiamente lo que es este falo primitivo y las tumefacciones labioescrotales. Ahora, este desarrollo de los genitales externos masculinos. Vamos con los chicos, ¿no? El primero. A medida que el falo va a aumentar de tamaño y de longitud va a formar el pene como les mencionaba hace rato. Y los pliegues uretrales van a constituir a las paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene. Ahora, estos pliegues uretrales se tienen que fusionar entre sí a lo largo de toda la superficie ventral para formar esta uretra esponjosa que como ya vimos pues va a ser como la uretra que va a estar rodeada de parte de lo que es el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Entonces tiene que estar rodeado como de todo y estos pliegues tienen que fusionarse. Ahorita los vamos a ver para que les quede un poco más claro. Ahora, el ectodermo de superficie acuérdense que tiene que fusionarse en el plano medio del pene para formar el rafé del pene. Este rafé lo que nos permite es formar como una barrera entre ambos testículos para que pues no se estén molestando unos con otros y por lo tanto pues también no se puedan llegar a torcer entre sí mismos. Entonces por eso tiene que formarse este rafé del pene. Y bueno, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se van a desarrollar a partir del mesenquima del falo y las tumefacciones labios crotales se van a aproximar entre sí y se van a fusionar formando el escroto como les mencionaba y la línea de fusión entre estos pliegues es claramente visible en el rafé escrotal. Entonces de todo lo que acabamos de leer vamos a verlo en la imagen. Tenemos aquí estos pliegues que les mencionaba, por aquí tenemos esta placa uretral. Estos son los pliegues que les mencionaba hace rato que tienen que fusionarse. ¿Para qué? Pues para que propiamente la futura uretra quede contenida o rodeada de lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces si se dan cuenta se forma en un inicio como una especie de surco que se le va a denominar surco uretral. Se forma este surco y ambos pliegues uretrales se tienen que fusionar hasta tal punto de formar una especie como de cilindro. Entonces comienzan aquí a fusionarse si se dan cuenta hasta tal punto en la cual se fusionan ambos y forman esta luz, este orificio que es la futura uretra esponjosa. Aquí tenemos el ectodermo. Este ectodermo si se dan cuenta pues también contribuye al pliegue o a la fusión de estos pliegues uretrales. Entonces aquí si se dan cuenta tenemos como en un inicio una especie como de rajada por así decirlo. Aquí apenas están fusionando estos pliegues. Por acá tenemos o teníamos lo que era este el falo primitivo el cual comenzó a proliferar y por aquí si se dan cuenta pues ya tenemos como el glande del pene en desarrollo. En el caso de las chicas pues va a desarrollarse el glande del clítoris y bueno aquí prácticamente tenemos más atrás lo que es el periné y aquí tenemos estas tumefacciones labios crotales que van a comenzar igual a fusionarse para formar el futuro escroto. Si se dan cuenta aquí no están como muy bien fusionadas. En cambio aquí los surcos si se dan cuenta ya está como casi todo muy fusionado. Aquí a este nivel ya está fusionado ambos pliegues uretrales y aquí las tumefacciones labios crotales pues prácticamente igual ya están fusionadas para formar este escroto. Acá tenemos el glande del pene y por aquí tenemos todavía la persistencia de este surco uretral porque pues a lo mejor prácticamente aquí no se termina de fusionar. Acá tenemos el ectodermo que si ustedes recuerdan pues prácticamente esta uretra tenía dos orígenes. La parte como más superficial provenía del ectodermo y por eso es que nosotros la vemos como en azul. Ahora en el caso de las chicas aquí tenemos el glande del clítoris igual que se desarrolla a partir de este falo primitivo. Por aquí tenemos este surco uretral, este labio menor y bueno lo que va a ocurrir aquí es que prácticamente el glande del clítoris si se dan cuenta tiene como menor tamaño. Entonces aquí tenemos los futuros labios menores, por acá los futuros labios mayores y por aquí el frenillo del labio menor y esto nos va a originar prácticamente a todas las estructuras de la vulva. Entonces si lo vemos como desde otra imagen se forman estos dos pliegues genitales para formar a la futura uretra esponjosa. Estos pliegues comienzan como a aproximarse entre sí, por aquí tenemos este tuberculo genital, se comienzan a fusionar para formar este surco uretral y por acá si se dan cuenta pues ya están comenzando a fusionarse. Aquí se está formando la uretra formada mediante la canalización y finalmente pues tendremos esta uretra esponjosa rodeada de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y por aquí si se dan cuenta pues tenemos como esta especie como de protrusión que es como mínima pero que nos va a originar a este rafé. Ahora, como les mencionaba estos cuerpos cavernosos van a desarrollarse a partir del mesenquima que se encontraba como rodeando a toda esta uretra esponjosa. Entonces aquí si se dan cuenta se están formando los futuros cuerpos cavernosos y por debajo tenemos al cuerpo esponjoso que como ya vimos, igual en primer parcial pues se cumple como toda esta premisa en la cual los cuerpos cavernosos van a estar por arriba, van a ser pares y van a ser quienes propiamente van a favorecer la erección durante el coito. Y por acá pues tendremos el cuerpo esponjoso. Entonces, sí, este, esto es como en un corte transversal. Entonces aquí tenemos las tumefacciones labios crotales formando el escroto. Por acá tenemos el orificio uretral externo que acuérdense que esta uretra pues prácticamente tiene origen el ectodermo que ya vimos. Por acá tenemos el futuro prepucio y este, este rafé escrotal que prácticamente pues es la línea de fusión de ambas tumefacciones labios crotales de estas dos. Y que pues prácticamente este rafé escrotal puede estar persistiendo en la vida adulta. Y en el caso de las chicas pues tenemos por aquí el crítoris, acá este, el himen, por aquí el orificio vaginal y por aquí este, parte de lo que es el vestíbulo de la vagina, por aquí la comisura labial posterior, por acá si se dan cuenta ya tenemos como el monte del pubis y por acá pues todos este, labios menores y mayores. Ahora, si por alguna extraña razón ambos pliegues uretrales no se llegasen a fusionar de manera adecuada, lo que puede ocurrir es la presencia de algo que se denomina hipospadias. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que prácticamente los pliegues uretrales no se fusionaron entre y no se aproximaron y pues prácticamente la uretra no se formó de manera adecuada. Por lo que pues prácticamente, si se dan cuenta aquí, la uretra no se formó casi. Entonces aquí prácticamente lo que va a ocurrir es que pues tenemos que actuar de manera quirúrgica para que pues se pueda formar adecuadamente lo que es la uretra. Por acá si se dan cuenta prácticamente esta hipospadia no es tan severa como esta. Igual lo que ocurre es que prácticamente los pliegues uretrales no se fusionaron de manera adecuada y a lo mejor aquí sí se fusionaron, pero acá no. Igual aquí es como una porción mínima y acá la hipospadia va a estar como más persistente en lo que es la parte del glande. A lo mejor entre la conexión entre el ectodermo de la uretra como más superficial y el endodermo. Entonces aquí está como un poco menor. Y esta hipospadia pues si se dan cuenta va a estar como en la porción como inferior de lo que es el pene. Aquí en todo está recorrido de la uretra. Ahora en el caso del desarrollo de los genitales externos femeninos, el falo como les mencionaba se va a convertir gradualmente en el clítonis. Y bueno, esta estructura va a estar todavía relativamente grande a partir de las 18 semanas. Sin embargo, más adelante pues va a comenzar a tener como menor tamaño y este pues para que no parezca un pene. Y bueno, los pliegues uretrales no se van a fusionar excepto en su parte posterior en la cual pues se van a unir formando el frenillo de los labios menores. Y las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales van a formar estos labios menores. En el caso de los pliegues labios crotales se van a fusionar en la parte posterior y van a generar una comisura labial posterior. Y en la parte anterior van a generar propiamente esta comisura labial anterior y parte de lo que es el monte del pubis. Y los pliegues labios crotales en su mayoría no se van a fusionar, pero se van a convertir en dos grandes pliegues cutáneos que serían los labios mayores. Entonces si lo vemos como en la imagen, aquí tenemos este surco uretral, tenemos aquí la placa uretral, esto que sería ectodermo y rodeando a este surco uretral tendremos parte de lo que es el mesenquima. Entonces en el caso de las chicas por acá si se dan cuenta prácticamente lo que va a ocurrir es que no se van a fusionar de manera adecuada los surcos uretrales. ¿Para qué? Pues para que propiamente se pueda tener esta morfología de la vagina. Por aquí si se dan cuenta la no fusión de estos pliegues uretrales favorece que se forme este surco uretral. Y a los lados de este surco uretral pues tendríamos estos labios menores. Sería como esto de aquí. Ahora igual si se dan cuenta aquí no se fusionaron los pliegues uretrales. Aquí tenemos ya lo que sería el labio menor rodeando estos pliegues uretrales y las tumefacciones labios crotales nos originarían propiamente lo que son los labios mayores. Por aquí teníamos el glándula del clítoris y más acá tendríamos como el monte del pubis. Entonces ya una vez que se fusionaron como de manera adecuada en la porción anterior les mencionaba que se formaba una comisura labial anterior en la cual pues prácticamente va a estar fusionados los labios menores aquí y en la parte posterior tendríamos esta comisura labial posterior que se va a continuar con lo que sería parte del peiné. Y por acá pues tendremos los futuros labios mayores y el clítoris. Aquí tendríamos ya lo que es el monte del pubis. Ahora en el caso de los varones ya vimos prácticamente cómo se desarrollan los testículos. Vimos que se van a desarrollar a partir de esta cresta oneogenital y prácticamente llegan las células criminales primitivas se forman como estos tabiques y los conductos mesonéfricos favorecen la formación del conducto deferente y todas estas vías espermáticas. Sin embargo acuérdense que prácticamente los testículos no pueden quedarse como en la cavidad abdominal por lo que prácticamente tienen que descender y a medida que descienden tienen que llegar a lo que es el escroto. Entonces si no descienden lo que puede ocurrir es que en la edad adulta prácticamente esos testículos van a ser infértiles debido a que prácticamente las células germinales acuérdense que necesitan tener como uno o dos grados menor a lo que manejamos como temperatura normal. Entonces tienen que descender para que pues propiamente en los testículos tengan uno o dos grados menores. Y bueno este descenso va a darse a través de estos conductos inguinales. Entonces a través de esos conductos inguinales que ya vieron ustedes en anatomía van a pasar los testículos y aquí quien va a favorecer como este descenso va a ser el gubernáculo. Va a ser quien va a estar como jalando por así decirlo a los testículos. Y bueno a medida que es comienza como a desarrollarse o a desplazarse a lo que es el escroto va a aparecer algo que se llama proceso vaginal que va a ser una evaginación de peritoneo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente a medida que pasa a través de este conducto inguinal va a arrastrar por así decirlo a lo que es el peritoneo y pues se va a desarrollar por delante de lo que es el gubernáculo. Entonces hagan de cuenta que va a arrastrar como todas estas capas de la pared abdominal que ustedes ya vieron que prácticamente pues es peritoneo y este arrastra como todas estas capas de la pared abdominal y pues va a descender a través del conducto inguinal. Y bueno estas capas van a formar cubiertas de lo que es el cordón espermático y el testículo que ustedes me imagino que ya vieron como en anatomía. Entonces en un inicio tenemos aquí como el testículo en la cavidad peritoneal. Por aquí tenemos el gubernáculo y les mencionaba que este gubernáculo es quien va a estar como jalando por así decirlo al testículo ¿para qué? Pues para que propiamente pueda descender. Entonces lo comienza como a jalar por así decirlo hasta tal punto en el que va a pasar por lo que es la pared abdominal que sería como esto de aquí. Aquí tenemos los músculos de la pared abdominal que ustedes ya vieron en anatomía. Entonces una vez que pasa por aquí por el conducto inguinal va a arrastrar como todas estas paredes de la pared abdominal para más adelante favorecer la formación de estructuras de aquí del escroto y de las estructuras rodeando al testículo. Hasta tal punto en el que pues este gubernáculo llegue o arrastre al testículo hacia lo que son el escroto. Entonces si se dan cuenta aquí tenemos como el testículo el gubernáculo sigue tirando por así decirlo en su polo inferior del testículo para que pues propiamente pueda descender hasta el escroto. Por aquí si se dan cuenta tenemos el futuro proceso vaginal que es como la manera en la que arrastra todas estas capas de los músculos de la pared abdominal. Entonces comienza como a descender aquí el testículo, jala todas estas capas de los músculos de la pared abdominal, pasa por lo que es el conducto inguinal y este gubernáculo pues sigue como tirando. Aquí tenemos como este proceso vaginal y una vez que pasa por este conducto inguinal aquí tenemos como lo que es el conducto diferente, aquí tenemos el testículo, aquí tenemos el gubernáculo que era quien estaba jalando o tirando al testículo por así decirlo y pues para que finalmente pues llegue a lo que es el escroto. Entonces aquí si se dan cuenta jalo como todas las capas de los músculos de la pared abdominal, si se dan cuenta que esta imagen se ve como muy padre porque nosotros logramos apreciar todos estos músculos de la pared abdominal, pues sí propiamente se jalaron, se vino con todo el testículo. Y una vez que se forma o se fusiona por así decirlo, aquí tendríamos lo que es el cordón espermático, por acá se continuaría con lo que es el conducto inguinal, entraría y pues prácticamente ahí tendríamos como todas estas vías espermáticas. Aquí si se dan cuenta tenemos esta túnica vaginal, la fascia espermática interna, la fascia y los músculos cromastéricos y la fascia espermática interna. A ver, aquí nos, este, aquí les falta como una imagen, en Lackman se ve como muy padre como este, qué estructuras desarrollan, si quieren ahorita se las paso, porque generalmente en ocasiones sí se los preguntan tanto en anatomía como en embriología, como de qué músculo de la pared abdominal contribuye a la formación de esta estructura del testículo. Entonces ahorita en un ratito les envío como la imagen para que ustedes vean como qué estructuras se desarrollan a partir de todos estos músculos de la pared abdominal y que para que propiamente se lo puedan aprender y no los agarren ahí en curva en anatomía y en embriología. Ahora, el descenso testicular, prácticamente lo que va a ocurrir es que van a aumentar de tamaño los testículos y se va a atrofiar lo que es el mesonefros. Acuérdense que es como parte de lo que son los riñones, ¿no? Entonces también va a ocurrir una atrofia de lo que son los conductos paramesonéfricos, ¿por qué? Pues porque no necesitamos la formación de útero y porque prácticamente ser toli, este, secreto del factor antimileriano para que, pues, los conductos paramesonéfricos degeneraran. Y bueno, esto nos va a permitir que los testículos puedan desplazarse a través del abdomen. Ahora, también va a haber un aumento del proceso vaginal que ya vimos de dónde se forma, prácticamente de como de las, los músculos de la pared abdominal que van a guiar propiamente al testículo a través del conducto lineal hasta el escroto y que en conjunto con el gobernáculo que ya vimos, pues, va a favorecer este descenso. Y bueno, el descenso testicular va a estar controlado por los andrógenos, van a ser como la señal, por así decirlo, quien le va a decir a los testículos que tienen que comenzar a descender. Y bueno, este descenso testicular va a iniciar aproximadamente en la semana 26. Y bueno, en algunos fetos suele durar de dos a tres días, pero en la mayoría de los casos los testículos se van a ubicar en el escroto hasta la semana 32. Entonces, si se dan cuenta prácticamente, el descenso testicular va a ser como de los últimos procesos que va a ocurrir en el caso del sexo masculino. Y que en ocasiones a lo mejor un producto siete mesino muchas veces podría tener los testículos aún en la cavidad peritoneal. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es favorecer como su madruneación para que, pues, puedan descender más adelante los testículos hacia lo que es el escroto. Entonces, por aquí, si se dan cuenta, tenemos como el anillo profundo del conducto inguinal. Acuérdense que tenemos como dos anillos, uno superficial y otro profundo. Aquí tendríamos como el anillo profundo del conducto inguinal y, pues, va a comenzar como a descender hacia lo que es el escroto. Por acá tendríamos algo que se denomina testículo ectópico, en la cual, pues, prácticamente el testículo se va a perder, por así decirlo, no va a llegar a lo que es propiamente el escroto. Y, pues, ahí igual nos condicionaría a que este producto, pues, sea, este, infértil, ¿no? Pues, prácticamente porque los testículos van a estar dentro de la cavidad abdominal y las células, este, germinales, pues, van a estar muriéndose constantemente. Hasta aquí, ¿alguna duda o todo bien? Ok. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos como el testículo, acá tenemos el epididimo, el conducto deferente y, por aquí, si se dan cuenta, tenemos como este proceso vaginal de manera obliterada. Por aquí tenemos esta túnica vaginal y aquí tenemos el gubernáculo, que fue quien propiamente favoreció que el testículo comiera, comenzara, perdón, a descender a partir de, este, pues, las señales o de la producción de estos andrógenos. Por aquí tenemos este, esta intestinal, este proceso vaginal y por aquí tenemos el escroto. Aquí, si se dan cuenta, prácticamente el testículo ya descendió de manera, este, un poco mayor. En ocasiones, suele presentarse algo que se llama hidrocele, en la cual, prácticamente, va a estar presente en el cordón espermático. Esto debido a que, pues, prácticamente, se va a formar como una especie como de quiste, por así decirlo. Y, por lo tanto, pues, se le denomina, se le denominaría hidrocele del cordón espermático. Ahora, si este proceso vaginal, prácticamente, no va a estar, no se cierra completamente en lo que sería en esta porción superior. Lo que puede ocurrir es que se forme un hidrocele escrotal, en la cual, prácticamente, estructuras del peritoneo, o, propiamente, este, este líquido que va a secretar el peritoneo, puede filtrarse a través de este proceso vaginal no cerrado. Pues, hagan de cuenta que, prácticamente, el peritoneo va a estar secretando como este líquido ceroso para que las vísceras del peritoneo, pues, no estén friccionando entre sí. Sin embargo, si el proceso vaginal no oblitero, no se fusiona correctamente, lo que puede ocurrir es que este líquido va a penetrar, propiamente, a esta túnica vaginal, no, este, o este proceso vaginal no cerrado de manera adecuada, y, por lo tanto, pues, va a comenzar como a filtrarse, hasta tal punto en el que, pues, formaría este hidrocele escrotal. ¿Esto por qué? Pues, porque, prácticamente, el proceso vaginal no se cerró. Ahora, vamos a tener algo que se denomina, también, descenso ovárico. En este caso, pues, los ovarios también tienen que descender a lo que es la región lumbar de la pared abdominal posterior, y se tienen que reubicar en la pared posterior de esta pelvis. Acuérdense que, aquí, los ovarios tienen que mirar hacia atrás, por así decirlo. Entonces, en el caso de los ovarios, no van a pasar a la pelvis, ni se introducen propiamente en estos conductos inguinales. ¿Por qué? Pues, porque, prácticamente, no necesitan salir de, este, de lo que es la cavidad, este, peritoneal. Entonces, la parte craneal del gubernáculo se va a convertir, en este caso, en el ligamento ovárico. Por aquí tenemos, propiamente, este ligamento propio del ovario, aquí tenemos el ovario, y por aquí tenemos lo que es la tuba. Esta parte craneal del ligamento ovárico se convierte en, propiamente, en este ligamento ovárico, y su parte caudal va a formar, propiamente, el ligamento redondo del útero. Y, pues, prácticamente, aquí tendremos lo que es la vagina, aquí el útero, aquí tendríamos lo que es, este, la vejiga, por aquí se formaría como nuestro, este, fondo de saco, vesico-uterino, por acá atrás el fondo de saco recto-uterino, aquí tendríamos la vagina, este, y por aquí, propiamente, el ligamento propio del ovario. Este descenso ovárico, generalmente, no se nos preguntan, no es como, tan importante como sí ocurriría en los testículos, que sí es importante que desciendan propiamente a través de todo, este, pues, el conducto inguinal. Y, pues, terminamos, ahora sí, por fin, lo que es, este, la formación de los, este, genitales femeninos. No sé si alguien tenga como alguna duda o todo bien. Ok. Bueno, entonces.